¿Cuáles serían los mayores impactos del cambio climático sobre las especies acuáticas y terrestres? Bueno, hay varios efectos sobre los cuales hay un consenso en la comunidad científica y otra gran cantidad de efectos que todavía no sabemos suficientes. Porque las investigaciones científicas llevan mucho tiempo y tienen que ser validadas, hay que comparar los resultados con otras investigaciones. Entonces, para algunos temas se está generando muchísimo conocimiento, pero todavía no hay acuerdo. Pero en algunos procesos sí, ya hay un consenso de que algunos efectos que podemos esperar que ya están ocurriendo es la extinción local de especies acuáticas que no tienen la posibilidad de resistir ese cambio en la temperatura porque no están acostumbrados a estar en ese ambiente y no tienen la capacidad de ajustar su fisiología, su comportamiento. No pueden moverse, no pueden encontrar otro lugar en el mundo que tenga la temperatura que ellos necesitan. Entonces, en muchos lugares se está observando que empiezan a desaparecer algunas especies. Y si fueran especies raras, que solo se encuentran en ese lugar, esa extinción es una extinción para siempre, de toda la especie. Estamos viendo también que aquellas especies que sí pueden moverse o que pueden ser movidas por el viento, por el agua, por otros animales que se están expandiendo a zonas más frías. Eso quiere decir, en el hemisferio sur, que están moviéndose un poquito, un poquito por año, kilómetros por década, hacia el sur, hacia la Antártida, buscando temperaturas más frías. Y especies que viven en montañas van subiendo un poquito. Eso ya estamos viendo. Eso puede generar que algunas especies puedan sobrevivir, pero empiezan a provocar cambios en el lugar al que llegan. Porque tienen que interactuar con las otras especies que estaban allí y eso no sabemos necesariamente qué efectos pueden tener. Pero muchas de esas especies que se están moviendo son especies invasoras, que al día de hoy estaban controladas por la baja, por la temperatura actual, pero sabemos que este aumento de temperatura favorece a esas especies. Entonces, están arribando, llegando a nuevos lugares, especies que sabemos que generan impactos ecológicos y económicos muy fuertes. Por ejemplo, podemos esperar una expansión de las plantas flotantes, como el agua y pe, que puede expandirse hacia el sur y empezar a generar problemas de calidad de agua, de transmisión de enfermedades, de problemas en la navegación. Por ejemplo, en lugares donde hoy esa planta no era un problema. Como un ejemplo. Entonces, esas son cosas que esperamos, que sabemos que están pasando. Otro proceso que también hay consenso dentro de los científicos es que muchas especies tienen, para sobrevivir, están modificando el momento en el cual se reproducen, por ejemplo. Con el aumento de temperatura, estos organismos, plantas o animales invertebrados, perciben como que la primavera comenzó antes. Entonces, interpretan ese cambio en el clima como una señal para comenzar, por ejemplo, una planta a florecer. ¿Sí? A presentar la flor, generar las semillas. ¿Y cuál es el problema de eso? Si todas las especies respondieran de la misma manera, no habría problema. Si todas adelantaran un poquito esas respuestas, no habría ningún problema. Pero lo que sí vemos es que algunas especies pueden hacer ese ajuste y otras no. Pero tal vez algunas adelantan unos días y otras adelantan una semana, dos semanas. Y ahí empieza a haber problemas. Por ejemplo, si las plantas que nosotros comemos, los cultivos, empiezan a adelantar un poquito su fecha de floración, pero los organismos polinizadores, como las abejas, no adelantan en el mismo momento quién va a polinizar nuestros cultivos. ¿Sí? O sea, empieza a haber un problema que no es solo ecológico. También puede afectar la generación de alimento para nosotros mismos. Entonces, ese también es un problema que estamos viendo que ocurre tanto en sistemas terrestres como acuáticos. y que se está informando para algunas especies. ¿Sí? Todavía son áreas de conocimiento que se están desarrollando. ¿Sí? Estamos generando ese conocimiento. Otros efectos que también podemos esperar es que, por ejemplo, en el caso de los peces, empiezan a reproducirse. Y en zonas cálidas, como aquí, se reproducen no solo antes, sino más tiempo. Más veces. Y eso empieza a modificar las relaciones dentro de un ensamblaje de organismos que convive en un lago, en un arroyo, en un río. Y empiezan a ser cada vez más pequeños. Los peces pequeñitos tienen una dieta que es distinta, en general, de los peces de más tamaño. Y eso, entonces, empieza a afectar a esos otros organismos que son el alimento de los peces. Entonces, a algunas especies les va a ir mejor y a otras les va a ir peor. Pero cambia ese ecosistema que ya no va a funcionar como hasta ahora. ¿El cambio climático tiene solamente efectos negativos o existen algunas especies que se puedan beneficiar? Claro. Como decíamos, muchas de esas especies que hoy estaban restringidas por la temperatura y se van a expandir, para esa especie es un efecto positivo. No necesariamente va a ser positivo para todas las demás, pero a esa especie le va a ir mejor. También una especie que su predador ya no está, el organismo que se alimentaba de ella ya no está porque se ha extinguido o está estresado, distintos efectos, a la especie que es presa, que es alimento, le va a ir mejor. No va a tener quien se la coma. Bueno, eso es bueno para esa especie, pero probablemente genere un desequilibrio en todo el ecosistema. Ya. Bueno, considerando todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son los principales mitos y verdades de ese cambio climático? Bueno, el principal mito es que el cambio climático no existe o que es totalmente natural. Y eso es un mito que se ha generado desde ambientes no científicos, que en muchos casos tienen motivaciones económicas. Porque el cambio climático está basado, la parte humana del cambio climático está basada en las actividades que nosotros hacemos, las actividades industriales principalmente, o la deforestación, la pérdida de selvas y de montes. Entonces, reconocer que el calentamiento climático tiene causas humanas implica hacer algo al respecto. Cuando uno reconoce un error, tiene que o tendría que reaccionar generando una alternativa, una solución. Entonces, negar el cambio climático es la forma de seguir haciendo lo mismo que hacemos hasta ahora y no cambiar las cosas. Pero dentro de la comunidad científica han habido algunas discusiones, pero actualmente ninguna comunidad realmente seria de científicos que trabaja en estos temas sostiene que no existe el cambio climático. ¡Gracias!